¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué lindas son las mujeres, las mujeres centroamericanas! ¡A mí me gustan todas las mujeres, las mujeres centroamericanas! ¡A mí me gustan todas las mujeres, las mujeres centroamericanas! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a gozar juntito al mar! ¡Ven aquí a bailar, a bailar juntito al mar! Catalina de mi vida no me vayas a olvidar Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar Catalina te quiero, Catalina querida Yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Porque no te olvido, Catalina te quiero Catalina querida, yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Porque no te olvido, Catalina te quiero Catalina, yo te llevo en el alma, mamá Porque no te olvido, Catalina te quiero Catalina, yo te llevo en el alma, mamá Porque no te olvido, Catalina te quiero Porque no te olvido, Catalina, yo te amo Porque no te olvido, Catalina, yo te amo Mi vida, mi corazón, ay, somos tíos Porque no me vayas a olvidar Ay, qué rico, mamá, ay, qué rico, cosa Catalina, yo Porque no te olvido, Catalina, yo te amo Porque nunca te olvido yo Catalina y yo Porque nunca te olvido yo Catalina y yo Porque nunca te olvido yo